Las críticas que le hacemos siempre a gente como Juan Guaidó y los que conforman la falsa oposición son críticas eminentemente políticas, son derivadas de la constatación del papel nefasto que han jugado como instrumentos para una política servilista, para una política colaboracionista lo cual hemos podido constatar en los últimos 20 años. Si estuviésemos en 1999 sería mucho más difícil poder explicar las cosas que hoy podemos decir simplemente porque en 1999 solamente teníamos una hipótesis, solamente teníamos las pistas de cómo iba a degenerar el proceso político venezolano. Pero hoy, 20 años después, no solamente tenemos las hipótesis, tenemos la constatación, tenemos la evidencia de que no es posible explicar que el chavismo se haya mantenido en el poder sin una oposición colaboracionista, sin una oposición que en sus diferentes variedades siempre busca la manera de hacerle creerle a la gente que es una alternativa simplemente para poder tomar el apoyo y siempre cobrar en taquilla su premio electoral. Siempre que ellos han iniciado cualquier iniciativa, cualquier emprendimiento, es para terminar negociando unas presuntas condiciones justas, pero todo lo cual termina siempre en un proceso de legitimación del régimen chavista. Por eso nosotros siempre hemos venido denunciando esta manera oportunista de hacer política, esta manera engañosa. Cada vez que ellos se atrincheran y se abrazan de una manera fetichista a adorar la constitución chavista del 99, ya nosotros sabemos y entendemos que estamos frente a una nueva estafa. Cada vez que esta falsa oposición hace o emprende algunas iniciativas que retóricamente en el discurso político aparecen como presuntamente radicales, como presuntamente alentando una salida de fuerza que nunca ha estado. Y esta estafa, que no solamente es una estafa retórica, no solamente es una estafa del discurso político, es una estafa política e histórica que ellos siguen cometiendo en contra del pueblo venezolano. Esto se ve, por ejemplo, cuando hablan de cuando la gente, ellos saben, la falsa oposición sabe que los venezolanos queremos, necesitamos para subsistir como república el auxilio militar internacional. Entonces ellos siempre se esconden detrás de ese lenguaje eufemístico, melito, ambivalente, indefinido, y retoman, se apropian, roban la idea, roban el sentimiento de la gente que clama por una intervención militar internacional y entonces ellos lo reacomodan para convertirlo en una intervención humanitaria, entre comillas, militar o internacional. Y con esos agregados, agregándole objetivos que lo que pretenden es neutralizar el contenido, la potencia de lo que debería ser un compromiso para liberar a Venezuela, de esa manera es como ellos han logrado desmovilizar a la gente, crear frustración, crear desesperanza y desmoralizar a quienes todavía muestran fuerzas de seguir luchando en contra del régimen chavista. Este ha sido el discurso que ha acompañado siempre justificar a unas elecciones, justificar a una negociación. Este ha sido siempre el discurso, por ejemplo, de argumentar que hay que sentarse a negociar con el régimen chavista para evitar que hayan muertos. Bueno, en los últimos 20 años, creo que la cantidad de venezolanos que han muerto, la cantidad de venezolanos que inundan las cárceles por razones políticas, ha superado cualquier cálculo. Y esto desmonta la tesis de la falsa posición porque habría sido preferible, por ejemplo, que Enrique Capil de Radonsky, en vez de una manera absolutamente abyecta e inmoral, hubiese convocado como una forma novedosa de lucha a una bailoterapia, habría sido preferible haber convocado al pueblo venezolano a una insurrección definitiva, a una insurrección por la vía de la fuerza para derrocar en ese momento a Hugo Chávez. Lamentablemente, eso no se hizo y hemos venido en este proceso de reeditar esas viejas fórmulas. Nuestro trabajo es desenmascarar, no solamente desde las redes sociales, sino en la calle, los esfuerzos que hace la falsa oposición con Guaidó a la cabeza, con Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y todos estos partidos, cuyo único interés es acceder a los recursos del Estado para financiar a su clientela política. De eso no hay la menor duda, para lo único que ha servido el gobierno de Guaidó es para pagar una burocracia internacional, un lobby, simplemente para hacer planteamientos que a la final lo que hacen es desmoralizar a la gente. El último anuncio de Guaidó, por ejemplo, pidiendo, invocando el TRATADO Interamericano de Asistencia Recíproca, se presenta con una supuesta evidencia de su compromiso pidiendo una intervención en Venezuela, pero no Estado. Estamos frente a una persona que miente, estamos frente a una persona que es expresión de una política que no quiere invocar, no quiere hablar directamente con los Estados Unidos en términos de negociar y de establecer las bases en virtud de las cuales Estados Unidos podría eventualmente intervenir militarmente. Por esta razón, esto es lo único que podría explicar el por qué un gobierno intelectual, caricatura, endeleble, como eso que representa Juan Guaidó, prefiere contratar, buscar a un contratista privado y firmar en un documento público en los Estados Unidos la contratación de personas para participar en una acción armada en Venezuela. De esa manera se demuestra, se pone en evidencia que ellos nunca han creído en la intervención militar organizada por un ejército profesional, sino que hacen este tipo, alientan este tipo de escaramuzas aprovechándose el estado de desesperación que hay en el mundo militar. Estoy seguro que si a un grupo de militares venezolanos en el exilio se les convoca para alzarse en armas, para organizar un ejército profesional o una brigada de liberación de Venezuela, estoy seguro que tendremos inmensas cantidades de patriotas venezolanos dispuestos a hacerlo. Pero, la falsa oposición y Juan Guaidó, ellos no hacen eso. Ellos han debido convocar desde el primer momento la conformación de un ejército profesional, de un ejército, de una formación militar profesional en el exilio con el auxilio de los países aliados. Pero, lamentablemente, ellos prefieren alentar escaramuzas, iniciativas que lo que terminan es desprestigiando el trabajo y la lucha en contra del régimen chavista. Esta invocación del TIAR simplemente es un intento de dar la impresión de que hay un interés en apoyar una intervención militar en Venezuela. Pero, ¿por qué lo hacen? Porque lo que quieren es aprovechar una matriz de opinión para finalmente en septiembre, octubre o noviembre decirle a la gente hicimos todo, pero no había condiciones, no se pudo lograr la intervención. La intervención tiene que ser el resultado de un proceso de decisiones que debe convenir a quienes van a participar en ese evento. No solamente es en base a los intereses de Venezuela, los intereses de Venezuela tendrían que alinearse con los intereses de los países participantes y proponer como una salida salvadora lanzar esta alternativa en manos de un escenario diplomático, por ejemplo, como el de la OEA o como una conformación expresada en los organismos, en los países que integran el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, esto lo que significa es dilatar, es hacer una serie de interminables negociaciones diplomáticas para que los países comiencen a valorar si conviene hacerlo, si como es un tratado de asistencia recíproca, el gobierno de Guaidó estaría en condiciones de recíprocamente participar en una empresa de esta naturaleza, estamos lamentablemente frente a una nueva estafa. La mejor demostración que ha dado Juan Guaidó y la falsa oposición de esa llamada Asamblea Nacional es que nunca han tomado el interés en nombrar, en designar a un venezolano como ministro de la Defensa y menos aún en conformar a un ejército profesional frente a una inteligencia de gobierno que no tiene una expresión militar y que ni siquiera controla un metro cuadrado de territorio venezolano, estamos simplemente frente a otro intento de engañar a la gente para justificar el discurso electoral que ya se anuncia será, ocurrirá con la participación seguramente de estos factores de la falsa oposición a finales de año. Se le va a decir a la gente cuál es el chantaje que le van a aplicar a la gente sencillamente decirles que si no se participan en estas elecciones entonces la Asamblea Nacional caerá en manos del chavismo y es una manera simplemente de tratar de seguir ablandando a la gente en este proceso de desmoralización. Frente a esto nosotros quienes estamos participando en la corriente política de repúblicos lo que le pedimos a la gente es que les haga un examen y la pregunta número uno en ese examen para cualquier persona que se haga llamar de oposición es cuál es su posición frente a la constitución chavista del año 1999 cualquiera que nos venga a invocar una acción política basada en esa constitución simplemente es un ingenuo es un colaboracionista o simplemente un reino procurado de opos kh feeds